¿Está de acuerdo a don Preturio y a Zona Ores? Sí, pero yo estoy de acuerdo. Yo lo que no sé es porque él se estaba fijando en lo que firmaba él de Zona Ores para él firmar. Yo no entendi. Tú no confiabas en él, tú no confiabas en Joel. Él parece que no sabía lo que iba a firmar. Yo revisé muy bien el contenido de ese acuerdo. Pero usted estaba como... Fijándose en el examen de Joel, como mirándose... O tú no confías en Joel. No sé. Dime, dime. No, hay confianza, hay confianza. Pero el arte que fue lo que pasó ahí, que nos toca a nosotros. Y usted me va a decir, a Joel y al norte que llamen, de la portada y el listín, el editorial del listín, de la humareda, de la vaina esa que está en Puerto Plata, que habría obligado a un crucero a no desembarcar. A no desembarcar, a no atracar en Puerto Plata. Me mandaron la foto, deja pasarla para allá. Portada y editorial del listín, aunque el encargado regional de turismo... El basurero está frente al puerto. Pero... Y el presidente en una ocasión llamó al alcalde Musa... No fue, fue. Y dijo... No, el presidente fue al basurero. Sí, pero nada. De eso ha pasado como más de seis meses. Y nada. Se ha estado trabajando... Se ha estado trabajando... Nada. Yo lo he visto. Se está trabajando. Yo lo que se está trabajando. Porque es... El problema del vertedero es real. Es mudar ese vertedero. Yo no estoy seguro de que esas fueran las causas. Pero ¿por qué no lo hicieron de conjunto? Insisto. El problema del vertedero es real. Y permanente. Y sistemático. Y se ha complicado en la medida en que el propietario de los terrenos dicen que le ha puesto un precio prácticamente inalcanzable. Sí, pero el presidente es tímido. Eso me decía a mí, justamente, Napoleón de la Cruz. Se va a afectar a la economía dominicana y Puerto Plata. Que tú sabes la inversión. Napoleón de la Cruz. ¿Quién es ese? Napoleón de la Cruz. ¿Quién es ese? Es el director de comunicación del Ministerio de Turismo. Me suena. Me suena. Napoleón de la Cruz. Un hombre como familiar. Un comunicador, por cierto. Ah, el comunicador también. Muy activo. Sí. Muy activo. Muy trabajador. Eso es Ángel haciéndose suelco. Napoleón, un beso y un abrazo. Napoleón, Napoleón de la Cruz. Orden de conducencia. Amigo entrañable. El Jerry Bernice quiere verlo a lo que te dice del puesto. Orden de conducencia, él sabe. ¿Por qué? Pero le doy una versión sobre el problema este del crucero. Que dicen que tuvo dificultades para atracar. Le estoy poniendo las fotografías que me las mandaron de la humareda. Y siguieron de laigo. Ahí no se pare, ahí matan a uno. La contaminación. Míralo ahí. Míren la foto. Esa es la humareda en Puerto Plata. Afecta, afecta el crucero. Muchas gracias. Gente que viene de la civilización. Y afecta la reputación de Puerto Plata como destino. Míralo ahí. Pon la foto anterior. Digo, no había razón para que el barco se fuera por ese humo. No, pero espera, pero más allá. No, 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 no. La explicación que tengo. Dígale que no se querían parar. La explicación que tengo. Yo no sé lo que está pasando. En base a una declaración. Porque ellos van para allá. Miren, déjame esa foto ahí. Exactamente para allá, porque es frente a frente. Déjame hacer esa foto ahí. Miren, miren, miren. Yo voy a hacerle una explicación a mis compañeros aquí. Para que tú veas desde un barco cómo se ve. Un tureta. Ustedes recuerdan. No, no, doña. Doña. Es una exageración. Es una exageración. No es exageración. No querían pararse ahí. No, 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 la explicación que tengo. ¿Qué le dije? Porque tengo la información del capitán del crucero. Adelante. Él dice, atribuyó el problema para llegar al lugar a un problema. Destreché este el canal. Visibilidad. Para llegar a la terminal. Perdón, perdón, perdón. Digo eso. Destreché el canal. Pero eso se hizo precisamente para crucer. Y el cánibal. Pero que aquí no, dile que eso no es verdad. Es de cánibal y es moderno. Eso es moderno y han llegado todos. Por ese humo no pudo haberse detenido ese barco. Eso no es verdad. Aquí en el capitán le dio esa versión. El crucero en una comunicación entregada a los visitantes. Y vamos allá, padre. Explica que hubo una dificultad de carácter técnico-operativo. Se estrechó. Se estrechó. Y habla de eso. Se estrechó el cuadro. Y da esa versión a menos que la traducción de la carta o del mensaje que él envía a los UFD, a los visitantes de la terminal, hubiera sido incorrecta. Es decir, que no lo hubieran citado correctamente. Pero yo tengo una comunicación que él compartió y que la difundieron las redes sociales y la prensa de Puerto Plata. Yo te compro ese criterio, Luis José, y me van a perdonar, mis compañeros, para yo vincular este tema a otro que ataña a Puerto Plata. Yo le compro ese tema, venía Consuelo. Hay que ir a ese puerto. Al puerto donde desembarcan los cruceros. Sí, los cruceros. A Amber Cover. Al Cover. Amber Cover. Sí. Amber Cover. Bueno, usted lo va a ver. Si usted lo ve con los ojos de la cara, en sitio, en sitio, se va a dar cuenta que es posible la posición del capitán, porque yo vi la dimensión del barco. Número uno. Número dos. Ángel, Ángel. Puerto Plata. Cuando usted ve ese barco va a entender lo que voy a decir ahora. Puerto Plata está en una disyuntiva en este momento. En Puerto Plata está a punto de armarse el pleito de Belén y los pastores. Pedro Jiménez lo sabe, porque fuimos testigos de una conversación con Ricardo de los Santos en Buenos Días RD. Mira. Todo se sabe ahí. Sí, el que no quiere ver eso se jodió. Oígame, doña Consuelo. Oígame, doña Consuelo. La discusión es la siguiente. Yo necesito el picoteo. El puerto, el puerto de Puerto Plata tiene un solo, es de un solo estribo, de un solo espigón. Es un solo espigón. Un solo espigón. El espigón es la parte donde se ve arriba, lo que caminamos en Punta Catalina es el espigón. Un espigón de un kilómetro y medio. Sí. Este espigón está siendo contratado para su reparación a través de autoridad portuaria. Autoridad portuaria. Ajá. No eran unos chinos. Autoridad portuaria. Y se cayó la licitación. ¿Qué pasa? La tumbaron. Qué diferente. En Puerto Plata, autoridad portuaria ha anunciado que el puerto se va, después de la reparación, se va a convertir solo en cruceros. No carga. Sí, así es. Eso está armando... Para llevar la carga a Manzanillo. Para trasladar entonces todo lo que es carga de Puerto Plata a Manzanillo. Luce bien la idea. Sí. Pero. Bellísima. Luce bien y uno hasta se identificaría con ella. Sí. Pero en ese puerto hay unas 5.000 familias que dependen de hecho, ha dicho Ricardo de Los Santos. No, más 50 kilómetros adicionales que se le agregarían al trayecto. Claro. Además de que usted va a dejar esas 5.000 familias sin labor, sin actividad productiva, le va a generar un problema de costo a los polleros. Claro. Porque por ahí lo que entra es el maíz, la soya, el producto alimenticio para... Por Puerto Plata. Por Puerto Plata. Por Puerto Plata. Para aves y cerdo. Ok. Por ahí es que entra. Entonces, yo le quiero proponer a la autoridad portuaria que construya un espigón nuevo. Pero claro... Que no es costoso. Un espigón nuevo es la gran cosa, eh. Y que se siga operando... Un espigón de 500 metros. Un espigón de carga en Puerto Plata. Que se haga uno para carga a cierta distancia porque caben los dos en ese espacio y uno para crucero. Porque en ese puertico donde está Amber Cover, no es acto para grande. Pero Luis José como que no leyó bien esto. A ver, a ver. Luis José sabe leer. No, 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 no. Él dice, el barco está experimentando un problema que limitó nuestra capacidad de manejar durante el proceso de atraque. El barco. El barco, Luis. Está bien, está bien, está bien. Dado el estrecho canal en Amber Coff y la pata de remolcador. Espérate, dado. Fue necesario cancelar nuestra llamada para abordar a un técnico más tarde hoy para llevar a cabo la actualización necesaria mañana por la mañana sobre el estado de la reparación que afecta a la velocidad máxima del crucero del barco. El barco. El barco tiene un problema. Sí, sí, tiene un problema. Exacto. Que no puede maniobrar. Que no puede maniobrar. El barco tiene un problema. Pero el barco sin el problema entraba en esa estrechez. El problema es del barco. El barco. Pero eso explica lo del humo. Entonces, tráeme el humo. Tráeme al contexto el humo, entonces. Ahora el humo. Está bien. Esto está afectando el funcionamiento del barco. Y este es rápido. Procederemos a Nueva York. No te vayas rápido. Le pedimos disculpas, 50 dólares y tal, y vamos a almorzar y esto. Sí. Ahora, estoy viendo que Napoleón te está escribiendo por ahí. Chequea a ver si hay una explicación de turismo. No, es que hay un acuerdo. De turismo. Porque. O sea, no, porque es que. Oye lo que yo te iba a decir. El Icín hizo una editorial incluso de eso. El Icín. Cobre la humareda. Que revisen eso. Que lo trago en portada. Que lo trago en portada. El Icín es un perico serio. Claro, no se va a aventurar a eso. Mira, no es verdad. Y oigan lo que le voy a decir, excusa. Esto es una... Se me acaba de ocurrir. Que un barco de ese calaje tal... Calado. 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 De ese tonelaje y de ese calado. Va a llegar hasta un puerto para después decir... Y devolverse. Que no puede entrar. Que no puede entrar. No, no, no. Espera. Yo creo que él no venía por acá. Pero ellos saben lo que tiene. Pare. Creo que él no venía por acá. No, el barco... No, el barco tiene un problema en el barco. El barco tiene un problema y no puedo maniobrar. Pero en esas condiciones no puedo. Exacto. Doña Consuelo, le juro... Y ahora se lo adjudicaron a lo mejor al humo. Le juro... Ahora sí. Doña Consuelo, le juro... Sí, sí, sí. Que no sabía esa explicación que acaban de leer. No hace falta ninguna excusa. De lo que yo estaba seguro, porque conozco el lugar. Yo estoy en este momento construyendo un proyecto al lado del vertedero. Pero como dijeron que el humo, el humo, el humo. El humo, el humo, el humo. Pero señores, ese problema del vertedero no necesita ninguna excusa. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que pase ahí. Porque eso no se puede admitir ya. Ya, eso hay que quitar esa vaina de ahí. Más nada. Haya humo, no haya humo. Claro, claro. Eso, tú no puedes tener un centro turístico que tú pase a todo el mundo. Nosotros también. No solo los turistas. Entre por medio de un basurero. Sube la foto otra vez para explicarle a mi compañero lo que hicieron. Después de la visita de Danilo Medina. Después de la visita de Danilo. Le hay que agradecer a la profesora allá en Santiago que me envió esa foto. Lo que yo estoy claro que no fue el humo. Mírala ahí, esa foto, ese es el vertedero. Mira, mira. A Musa. A Musa. A la alcalde. Musa. Está bien. Vamos a hablar con Musa. Alineador. Walter Musa. Alcalde de Puerto Plata. Musa. ¿El humo o la estrechez? A ver de rápido con Helen Gil. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación que el listing diario publicó en portada? Todo el mundo ha dicho que el humo, que el humo, que el humo. Y estamos discutiendo este tema. Pero lo mundo. Y hay una carta del capitán diciendo que tenían una dificultad y que era estrés. ¿Cuál es el problema? Mira, realmente en tiempos anteriores han habido peores situaciones de humo. donde ha cubierto incluso el mismo ambasco de lo que es la cániva. O sea, ha sido peor. En algún momento ha sido peor, que ha nublado prácticamente el puerto. Ahora, no queremos ver si tampoco que no tenemos un problema en este momento con lo que es el vertedero, que he dicho que es un cáncer, que debemos estiparlo de Puerto Plata, de ese lugar. Ahora, ese barco en el día de ayer no dejó de entrar a Puerto al Lamba Cove, que es la cániva que conocen, por razones de humo. Hay un chorrito de humo el domingo al igual que el lunes también, de igual manera. Pero había humo en el momento de llegar el barco. Sí, pero muy mínimo realmente. Nosotros estamos apagando el vertedero. Pero el vertedero se apaga, es teniendo, por ejemplo, equipos y demás cosas. Y con tierra que uno le va echando para poder apagar el fuego. Esa es la única manera que uno puede prácticamente apagar el fuego de un vertedero, porque los vertederos tienen un inconveniente. Y es que viven tirando gas y con el calor. Se industrializa eso. Y con cualquier chispa se enciende. Ahora, alcalde, Cristian decía que el presidente, cuando visitó el lugar hace ya 5 o 6 meses, y le asignó a usted, a Medio Ambiente, a Obras Públicas, una tarea y entonces pasan los meses, pasan los meses. ¿Por qué que no lo han sacado? Eso es todo lo que preguntamos. ¿Por qué no lo han quitado de ahí? ¿Qué falta? Lo que pasa es que se declaró de utilidad pública el terreno, en una ocasión, con un primer decreto. Pero ese decreto decía cómo debía pagarse el terreno. Se hacía una tasación con lo que es Catastro. Esa tasación fue muy válida. Exactamente. Y no podemos pagar fuera de los justos precios. Catastro lo tasó a un precio muy por debajo del costo real del terreno. Y realmente hubo que volver a rehacer el decreto diciendo que iba a participar entonces. Si Catastro... ¿Y Catastro no tiene fe legal? Si es quien tiene que tasar obligatoriamente las tierras del Estado. O las que el Estado va a comprar. Pero declarada de utilidad pública, ¿no hay justificación para que ya no haya sido intervenido el terreno? Ya lo de pago es posterior. No, 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 no. Lo que pasa es que cuando tú compras un terreno, tú tienes que pagar por ese terreno para poder ocuparlo también. Dice la Constitución el justo precio. El justo precio, es correcto. Entonces, en ese tema estamos. Y quien tasa realmente es Catastro Nacional. Y en ese último decreto, que se hizo un segundo decreto, hablaba de un avalúo que debía hacerlo el CODIA, una institución privada, o sea, ingeniero privado, y también lo que es Catastro. La diferencia entre Catastro y el CODIA era bastante parecida, de unos 7, 8 millones de pesos de diferencia. Y la evaluación que hizo el sector privado daba, por ejemplo, y te estoy hablando de menos de 30 millones de pesos, lo que le dio al CODIA y le dio también a Catastro. Ahora, al sector privado, un ingeniero privado que era un tasador, le daba 291 millones de pesos. Yo conversé con la familia y la familia ponía en el terreno en 110 millones de pesos. Y lo que se está evaluando es ese tema para poderse comprar ese terreno. O una alternativa es comprar tierra cerca del lugar, hacia abajo, hacia arriba, para poderse comprar un terreno que pueda ser utilizado. Otro problema que tenemos en el actual vertedero, y es que para hacer una carretera y llegar al punto de atrás que se pueda hacer un relleno sanitario, hay que gastar aproximadamente entre 75 y 80 millones de pesos para hacer una carretera, para poder penetrar. Y lo que andamos buscando es un terreno que anda alrededor de unos 40 millones y 50. El presidente que colabora con eso. ¿Cuándo se va a hacer eso? ¿Cuándo se va a hacer el lunes? ¿O vamos a esperar que una línea de crucero diga que no viene para acá? Que no viene más, porque aquí es una querosidad. Bueno, déjenme decirle algo. ¿Quién tiene la última palabra en eso? Aunque dieron la información de que no volvían más en una semana a los cruceros, el Ministerio de Turismo, según vi la nota, temiente que no es cierto de que ellos se vayan a retirar de Puerto Plata, del puerto. Ahora bien, déjenme darle una información a ustedes. Yo conversé en el día de hoy con el ministro Francisco Javier García, y me dijo que en esta semana vamos donde el presidente para dejar resuelto el tema de la compra del terreno, sea ese o sea uno cerca del lugar, y hacer un relleno sanitario para Puerto Plata. Se va a hacer el más moderno relleno sanitario de la República Dominicana. Dominicana limpia, que le marche a eso. Alcalde, el otro tema, patrón, del puerto... Porque tiene mucho que ver, antes de tú entrar en ese aspecto. Adelante, compañero. Alcalde, aquí estuvo recientemente, la semana pasada, el viceministro, de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín, que es responsable de supervisar los trabajos de la carretera Navarrete-Puerto Plata. Y él atribuía la lentitud en los trabajos de reconstrucción de esa vía al hecho de que los propietarios de terrenos colindantes le han puesto precios sumamente elevados, que han dificultado la adquisición de esos terrenos de manera legal para continuar los trabajos. ¿Usted comparte esa versión? Sí, eso es cierto. Él le está diciendo la verdad, corresponde a la verdad el tema que le estaba planteando, porque a raíz de hacer un puerto en esa zona de Maipón y la carretera de ampliación, bueno, la gente de alguna manera está tratando de sacar algún tipo de beneficio con estos temas, pero es... Pero el Estado tiene también opciones legales para superar ese tipo de dificultades. Pero sería un atropello si el Estado estuvo. Ahora, patrón, una pregunta, en ese punto que te plantea Luis José, yo creo, porque estoy yendo a Puerto Plata todas las semanas, que está listo del túnel a la entrada de Puerto Plata, ¿eso puede terminarse este año sin problema? Sí, claro que sí, totalmente. Yo entiendo que pudiera terminarse... ¿Afartándose en este momento? ...en entera la carretera. Pero hay que ver la situación económica que pudiera estar sucediendo en este momento, que pudiera ser eso. Porque veo que han reducido más de un 50% del trabajo. Hay atraso entre Navarrete y el túnel. Hay atraso. Ahora, del túnel a Puerto Plata. Yo vi un considerable avance. Patrón, en otro caso... Sí, se ha ido avanzando, realmente. En el otro caso del puerto... Y muy buena carretera, quiero decir, que están haciendo también. Sí, sí, me acuerdo. Esto es que he tomado en cuenta. Está Micalo Bermuda de por medio, no puede fallar ese tipo. Sí, sí, claro. Mire, patrón, el puerto y la discusión entre los camioneros, ahí se va a dar un lío. Está al punto de comenzarse a quemar goma y que se prenda Puerto Plata. Si no le dan una solución rápida al tema de definir carga y turismo, o si pueden convivir en el mismo espacio. ¿De cuál puerto? El muelle de carga y el nuevo muelle turístico. Que están pretendiendo convertirlo en solo turismo. No, 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 no es cierto. Se va a hacer un puerto de carga comercial, como le decimos normal, un puerto turístico, y además tendrá también un espigón para los barcos pesqueros. Incluso se va a hacer hasta como una especie de mercado para la venta de los productos que saquen del mar. Y será, en su mayoría entiendo lo que es el puerto comercial. Entonces serían tres espigones. También tendremos, si son tres espigones, que estarían... ¿Qué es eso que dio esa información? La información de que se va a convertir en puerto turístico, la autoridad portuaria. No, es que incluso está licitado y está hecho... Se hizo una licitación... Se hizo una licitación de turismo por parte de lo que es el puerto turístico, o por parte de la carga también y demás. O sea, no corresponde a la realidad. ¿Y la licitación qué hizo la autoridad portuaria? Esa misma. Ellos son los que están llamados a hacerla, porque ellos son los que manejan los puertos. No entiendo. Eso no está claro. No, no, no. No está claro sobre eso. Pueden llamar a Vito Gómez Casanova y preguntarle sobre este. Entonces usted dice que la licitación ya la hizo. No, que son tres. Que son tres y entonces... La gente de carga está pidiendo dos espigones. Y el alcalde acaba de decir que no son dos, que son tres. Son tres con el puerto de los barcos de pesquero. Exacto. Muy buena idea. Hay que informar bien esa situación, porque puede alarmar a esa clase trabajadora que tiene que ver con la gente de carga sin necesidad. Y usted sabe las consecuencias. Pueden estar tranquilos que esos tres espigones existirán ahí en la ley. ¿Lo viste, Ricardo de los Santos? No, pues llámate a Ricardo. Eso será antes de que termine cuál año. No, no se la entrega a Daniel. No, 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 no. ¿Cómo es? La red de 44. Diga. Antes de finalizar el año que viene, el 19, se supone que esté en operación el turístico y el del carga también. Y también, por favor, la licitación ya quedó clara. Y por favor, el basurero. Bueno, la licitación ya pasaron, el tema de lo que fue la licitación. Pues tengo entendido que Contratación Pública rechazó una. No, había una oposición que había hecho uno de los que pretendía participar en el puerto turístico y creo que ya quedó solucionado ese tema. ¿Son chinos o norteamericanos? Los del puerto turístico son mexicanos. ¿Mexicanos? ¡Ay, mi madre! Gracias, alcalde. Los mexicanos hacen muchos líos. Gracias, alcalde. Tenga cuidado que se cae un puente ingenuo. Walter Musa, alcalde de Puerto Plata. Cambio y fuera a Mauricio. ¡Ay!